El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. De política con Giovanni Lora y Fernando Gampa. Que está tan golpeada y más que todo en la parte alta de la zona rural, donde realmente no se le ha dado un buen manejo a lo que es el sistema ambiental. Donde no hay un control referente a la tala de árboles, a cómo poco a poco le han ido comiendo a los bosques. Y finalmente eso ha venido a traer como consecuencia la escasa, el escaso caudal del río tutelar de nuestro municipio, del río Yumbo. Donde poco a poco lo vamos viendo cómo muere. En un principio habían hecho unas vigías. Creo que ya ese proyecto no está. Entonces finalmente es triste. Por eso me alegro un poco que esté lloviendo para que nuestra naturaleza se recupere un poco. Y pueda tratar de volver a ayudar al río a que sobreviva un poco. Fernando, muy pero muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la amable teleaudiencia de Canal CNC 22. Y a todas las personas que posteriormente nos ven por redes sociales. Este es un espacio de reflexión política y social dedicado no solamente a la comunidad yumbeña, sino a toda la opinión pública. Tenemos que hacer referencia a un tema que tiene que ver con las garantías que debe tener el elector. Las garantías que deben tener los dirigentes políticos en sus distintas postulaciones. Hay una queja sentida del Consejo Municipal ante la Registraduría que no ha sido resuelta. O por lo menos la Registraduría Municipal no le ha dado la suficiente importancia. Sería bueno que ese tema lo pudiéramos debatir hoy, maestro Giovanni Alfonso Lora Betancur. Sí, Fernando. Uno de los aspectos primordiales, y me parece que es válido, Fernando, me parece que es válido, porque sabemos que la política es de pasiones. Y muchas veces esas pasiones llevan a la gente a asumir posiciones casi sectarias. Entonces, me parece que el temor que tiene el Consejo Municipal con referente al manejo de la registraduría, obviamente que esto es a nivel nacional, pero lo que compete al Consejo es el municipio de Yumbo, y fueron de alguna manera las anomalías que se presentaron en las pasadas elecciones, donde hubo denuncias de que algunos jurados tomaban partido y inducían a los electores para que votaran por X o Y candidato. En sesiones anteriores, hace por ahí unos ocho o quince días, tocaron el punto y la Junta Directiva del Consejo Municipal, Fernando, tomó la iniciativa de mandarle una carta a la registraduría colocando todas estas inquietudes que tenían ellos y citándola a un debate que tenía que ser en el día de hoy. Y yo, por ejemplo, me llevo la sorpresa que la registraduría no hizo presencia, la señora registradora no hizo presencia, y mandó una carta donde a mi forma de ver, Fernando, y el mismo sentido de algunos concejales, no respondía el cuestionamiento, porque ya en la carta que mandó el Consejo Municipal, habla de unos decretos que a los jurados les dan su respectivo que se hizo inducción y que se hizo en tal parte y que parte de parlamentar. Pero el meollo del asunto es de que qué medidas ha tomado la registraduría no dijo absolutamente nada, Fernando. Ahí hay dos cuestiones importantes a tener en cuenta. En primer lugar, la importancia que tiene la opinión pública, la opinión pública, la ciudadanía, con respecto al tema de las garantías electorales. ¿Quién es el titular que debe ser el mayor garante del proceso electoral? Pues la registraduría municipal del Estado Civil en cada municipio. Si la registradora Yolanda Urrús no ha respondido con su presencia, con su comparecencia ante el Consejo, que es también ante el pueblo yumbeño, pues necesariamente hay que insistirle en que ella debe hacer presencia. Si ella, en segunda instancia, no recurre, entonces tendría que recurrirse al Ministerio Público, a la Procuraduría Provincial de Santiago de Cali, para que la conmine a que ella asista. Ella tiene la obligación, señora registradora, usted tiene la obligación de atender los requerimientos del Consejo. Y además, porque son sentidos. A la electora hay que darle todas las máximas garantías. Está bien, ella explica. Hemos hecho una capacitación, pero esa capacitación es insuficiente si ella no le pone cuidado al tema de las garantías de la equidad. Se le está pidiendo algo mínimo y es que ella tiene que hacer una rotación de los jurados o, si es del caso, pues, reasumir, reasignar funciones dentro de cada mesa. Pero la idea es que se atienda este llamado, porque en las elecciones del próximo año, que son de alcaldes, gobernadores, consejos, asambleas y juntas administradores locales, se va a formar un inconveniente si hay una posición sesgada por parte de los jurados. Así que, de manera pública, le pedimos a la señora registradora Yolanda Urluz que haga presencia en el Consejo Unipar y aclara esos temas. Si ella no se considera competente, debe comparecer la Comisión Departamental de la Registraduría de Estado Civil, los registradores departamentales, uno de ellos debe comparecer. Pero las garantías ciudadanas las tiene que tener. Estamos hablando de 35 millones, 35 mil personas de Jumbo que son hábiles para votar y son potenciales electores para cualquier proceso. Es más, para las presidenciales. Y cuando estamos a menos de un mes, a menos de mes y medio de un proceso electoral, a mes y medio de un proceso electoral en que se va a escoger el nuevo presidente de los colombianos, pues necesariamente tiene que haber esa respuesta clara de la registradora. Ningún requerimiento del Honorable Consejo Municipal se puede hacer cuando hay solicitud de comparecencia pública del personaje, no puede ser, siendo un funcionario público, no puede ser respondida con un oficio. No, 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 porque la registradora está ejerciendo una función en el municipio de Jumbo y en el municipio de Jumbo quien ejerce el control político lo ejerce el Consejo. Así que un llamado especial a la registradora, la posición de nosotros no es de parte del Consejo Municipal, la posición es como defensa de los derechos ciudadanos, de los derechos fundamentales y sobre todo de la transparencia en el ejercicio del derecho al sufragio. Hoy también, Fernando, hubo un tema que me parece también que es bueno que lo traigamos a colación y fue referente donde hay una veeduría. Yo no sabía, Fernando, que había una veeduría de movilidad, que la mayoría de esta veeduría lo encabeza unos grupos de taxistas. Y me pareció como importante lo que ellos expusieron ante el Consejo Municipal y son algunas inquietudes que tienen ellos debido a las quejas que hay por el mal servicio de algunos taxistas. Entonces, decían ellos que, en primer lugar, para ellos hay que aumentar el parque automotor en el municipio porque ellos, dicen pueblos taxistas, son insuficientes para atender los requerimientos del pueblo yumbeño. Ese es un punto. El segundo punto, decían ellos, y tiene que ver con la queja de algunos sectores del municipio que los taxistas o supuestamente algunos taxistas no van a esos sitios. decían ellos que ellos cumplen, pero que hay un problema con las camionetas que hacen de taxis. O sea, yo simplemente me remito a decir lo que dijeron los veedores de los taxistas. Y que entonces ya ahí es muy difícil porque los de las camionetas, cuando les convienen son taxis, pero cuando no, entonces sí cobran flete. Eso fue lo que se dijo. Y viene un tercer tema de ellos mismos y fue una queja expresa hacia la doctora Ingrid de Tránsito Municipal y es sobre las tarifas. Porque, según versión de los veedores de los taxistas, la tarifa fue en el 2016 y no les han aumentado. Al haber esa libertad, Fernando, entonces viene el problema que cuando alguna camioneta, taxi, hace un transporte, la tarifa mínima son de 6 mil pesos. Entonces la gente está protestando. Y ellos dicen que ellos como taxistas no cobran todo eso, sino que cobran 3 mil 500. Y me pareció como muy interesante ese tema. ¿Dónde quedaron, de citar a la doctora Ingrid, cuando tenga que hacer rendición de cuentas, tocar ese tema? ¿Cuál es tu opinión? En primer lugar, hay que considerar que desde el punto de vista de la movilidad, pues el municipio de Yumbo todavía no ha desarrollado una política pública en materia de movilidad. Pues hay una Secretaría de Tránsito y Transportes que ejerce una competencia sobre las actividades de control a la movilidad en sectores urbanos. Algunas veces lo asume en las vías que comunican con Cali o con Viges, pero ¿por qué? Porque están dentro de la jurisdicción municipal. También hay otro problema que no han atacado los señores veedores del sistema de transporte público, que es el tema de las fotomultas, que ese es otro tema que es una rueda suelta porque hay una confusión en cuanto a la interpretación de la aplicación de esa norma. Y fuera de eso, pues no se sabe si se va en criterio de equidad, si la gente lo va a aceptar o no. No ha habido el suficiente conocimiento ni un interés de la Secretaría de Tránsito de hacer una tarea de educación ciudadana para que el gremio de los transportadores conozca ese tema de las fotomultas. En el tema de tarifas, pues sí, es claro que cada año tiene que haber una concertación de la Administración Municipal con los gremios para fijar nuevas tarifas, inclusive para ampliar el cupo de taxistas, el cupo de taxes para el municipio de Yumbo, que está, pues, si se crece la población, pues también tiene que crecer ese cupo. Y con respecto al tema de los taxicamionetas, pues hay una particularidad, ningún otro municipio de Colombia tiene el sistema de taxicamionetas, cercano, pues, a nosotros. Por ejemplo, en Cali no lo hay, en Jamundí no lo hay. Entonces, asimismo, pues, es una particularidad especial de nosotros que se conserve ese sistema. Y realmente, inclusive, hay personas que cuando van a hacer un transporte en Cali, un trasteo, muchas veces recurren a los taxicamionetas de Yumbo porque saben que se pueden movilizar. Ellos dicen, no, es que vamos desde Yumbo. Ustedes ahí no tienen problema para movilizarse en Cali. Y, pues, yo entiendo que los taxicamionetas tienen una tarifa especial. Lo que pasa es que las personas muchas veces no saben que ese manejo que se da a esas tarifas. Es cuestión de sentarse a divulgar las tarifas. Y si de pronto se deben subir las tarifas, pues ya eso es un tema de competencia del gremio transportadores con la Secretaría de Tránsito. Y la última palabra que en este caso corresponde al señor alcalde porque es el competente para fijarlos por decreto. En eso tiene que haber claridad y lo que ha hecho el Consejo Municipal es abrir el debate para que se analicen esos temas y si es del caso se tomen medidas correctivas dentro de una política pública de movilidad y la tiene que haber la tiene que haber se están presentando confusiones también con respecto a funciones de la Secretaría de Tránsito y funciones del organismo que asume la concesión de manejo de fotomultas entonces en eso tiene que hacer claridad la Secretaría de Tránsito porque pues además con respecto a no ha hecho público bien como es el tema del traslado que está en una sede que estaba en la vía panorama un poquito incómoda porque genera problemas de seguridad especialmente en el cruce de la vía panorama y había ocasionado accidentes inclusive a un mismo empleado de servidor público de la Secretaría de Tránsito y ahora se ha trasladado a la zona de Zameco en el sector de Dimitro en la carrera 40 lo que en Cali viene siendo la calle 70 o sea que en eso pues yo yo considero que ha habido falta de divulgación falta de divulgación después de que se divulguen las cosas puede haber claridad y que se abra una mesa yo creo que en este caso es urgente que la Secretaría de Tránsito y con la intervención del Consejo Municipal abren una mesa de trabajo una mesa una mesa de concertación para que se analicen todos esos temas a la mesa de trabajo y de concertación no solamente pueden ir los taxistas la Secretaría de Tránsito y el Honorable Consejo Municipal sino que puede ir la ciudadanía cualquier ciudadano puede ir acercarse y poner las quejas hay un aspecto Fernando para rondearle y a nosotros por las redes nos escriben muchísimo y una de las quejas de la mayoría de las personas es que no se utilizaron los medios locales para que dieran una buena divulgación antes de el manejo de las multas sino que simplemente ahorita han colocado en el portal de la Alcaldía que se van a hacer unos compalendos pedagógicos pero realmente antes de haber colocado las multas o antes de haber tomado la decisión de los compalendos ambientales no se socializó ni a los medios en ningún momento se les dio los elementos necesarios para que hicieran esa divulgación y eso ha sido una de las mayores quedas que nosotros hemos recibido en referente a lo de las fotomultas y otro aspecto Fernando ya digamos que pasando esta página no se si tuviste la oportunidad de ver el debate ayer por Teleantioquia pero antes de que me conteste esta inquietud Fernando vamos a un corte de comerciales y ya regresamos de nuevo aquí en vivo y en directo hablando de política con Fernando Gamba ya regresamos la moda que te distingue vendemos al por mayor y al tetal toda clase de ropa deportiva buzos gorras pantalonetas camisetas camisas jeans y mucho más sistema de separado tenemos prendas desde 5 mil pesos jeans en todas las marcas y estilos desde 18 mil pesos visítenos para que nos dé el gusto de atenderlo como usted se merece punto de fábrica calle novena número 266 centro comercial plaza local 102 teléfono 669 4693 en Jumbo Valle del Cauca compraventa damaris más que una compraventa somos sus aliados damos solución a sus problemas económicos hacemos contratos compacto de retroventa compramos vendemos vehículos y motos ahora con nuevos servicios recargas giros y retiros pagos vía balotas también vendemos el SOAC con descuento de el 3% en automóviles y descuento de 5 mil pesos en motos horario de atención lunes a sábado de 8 am a 6 30 pm también aceptamos abonos a su cuenta jornada continua domingos y festivos 8 y 30 am a 1 pm compraventa damaris siempre al servicio de la comunidad visítenos para tener el gusto de atender somos asociados al grupo solución teléfonos 6 95 49 20 6 69 21 01 celular 320 5 77 02 23 canal CNS compraventa el burro le recibimos toda clase de artículos como parte de pago por la compra de un vehículo moto o carro tramitamos traspasos y se reciben en consignación adquiera nuestro SOA y gánese el 40% de descuento por la revisión mecánica venta de casas lotes y fincas tenemos para usted toda clase de repuestos para moto visítenos para tener el gusto de atenderlo carrera primera norte número 819 detrás de la galería celulares 321 717 2803 311 308 73 95 313 666 1622 compraventa el burro el palacio del pollo tumbeño insumos para panadería pastelerías puestos de comidas rápidas restaurantes en general vendemos todo lo relacionado con productos desechables salsa mentaria pollos huevos aceite carnes frías empanadas quesos costilla ahumada y mucho más descuentos especiales para restaurantes panaderías y puestos de comida rápida dejamos los precios más bajos del mercado servicio a domicilio totalmente gratis atendemos de domingo a domingo estamos en la calle novena número 207 teléfonos 669 71 93 669 71 94 o llámanos al celular 311 715 0366 0366 0366 problemas con tu pc está lento no prende programas desactualizados virus llama ya al 321 717 0441 soporte técnico de computadores formateo mantenimiento preventivo correctivo actualizaciones programas juegos y mucho más servicio a domicilio llama ya bueno y seguimos aquí en sintonía de cns y un bocanal 22 y esto que se llama hablemos de política con fernando gamba tuve yo la oportunidad fernando de ayer de anoche perdón de ver todo lo que tuvo que ver con ese cara a cara si podemos llamarlo así entre los diferentes candidatos donde pues brilló la ausencia la ausencia del candidato al partido liberal el doctor de la calle donde mucha gente interpretó eso como como un sentido de ya el sentirse derrotado eso dice la gente no 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 es opinión mía personal pero yo saqué varias conclusiones fernando en lo que tiene que ver a la respuesta y a la actitud de cada uno de los candidatos pero primero que todo quiero resaltar algo fernando y es el sentido de respeto mutuo aunque hubo veces que el candidato petro pues no pierde oportunidad de de nombrar a álvaro uribe pero bueno no fue como con la misma beligerancia pero tomas tenía que nombrarlo en temas que que el el candidato es duque ya álvaro uribe no sé por qué no pasa en esa página si él no es el no va a ser el el presidente pero si rescato el ambiente no fernando me parece que no hubo actitudes polarizantes que es lo que también necesitábamos ese mensaje no para cada uno de los seguidores de los diferentes partidos y así como estas personas en una actitud de tolerancia pudieron cada uno expresar sus ideas sin ir a los ataques personales ni a los agravios ni a las ofensas y finalmente el debate en ese sentido tuvo altura es que debate no hubo usted sabe que a la gente le gusta que se caliente la plaza no eso eso de estar ahí hablando la sociedad del mutuologio que te digo no sus propuestas son muy buenas pero las vidas son mejores y bueno hablándose puntualmente sobre las cosas hubo muchas afinidades sobre el tema de de la paz no hubo oposiciones controversiales de fondo el tema del ELN pues se interpretó más que todo el sentir ciudadano la gente no ve que el ELN está dispuesto a un diálogo sino en seguirle jugando a una actitud caprichosa y también pues eso hace que no haya coherencia en las en lo que es las las posiciones que sumieron cada uno de los candidatos y una cosa que pues no fue bien vista todos hablaron con mucha retórica vamos a luchar contra la corrupción y el principal problema es la corrupción pero no hablaron del problema de fondo que es el tema de Odebrecht que es Odebrecht Odebrecht es una empresa brasileña que le dio mermelada a pues a parlamentarios a ministros a candidatos presidenciales a pues a Reymundo y todo el mundo para que le aprobaran contratos inclusive hay muchos contratos todavía que están que están manejados por esa firma Odebrecht eso ha significado la caída de de presidentes por ejemplo cayó el presidente de 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 Perú que estaba hasta hace poco y lo mismo tiene en este momento a punto de ir a la cárcel o a Enrique Lula da Silva en este momento se hace un debate se hace una pues una audiencia pública una audiencia de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela pero del exilio la que funciona en Bogotá condenando a a Maduro con respecto al tema de de su vinculación con Odebrecht o sea que ellos le reciben la platica a Odebrecht para para que le apruebe los contratos y con eso financian las campañas entonces esas campañas están muy comprometidas y ellos no sé quién sabe quién sabe yo no puedo decir nada porque pues detrás de las cámaras no sé no sé si de pronto pues de pronto dijeron hombre hay una cajita menor para usted candidato yo eso no lo puedo comprobar pero si ellos le dijeron hagámonos pasito es porque hay algo de fondo y se hicieron pasito sí y segundo no hubo debate ni fu ni fa debate no hubo no me venga de mí con cuentos chinos de que hubo debate no hubo debate porque pues van a hacer una reunión que se van a hablar del mutuo elogio y van a hablar de las propuestas del uno y del otro ahora lo de lo de Petro y Uribe pues eso es de dejar mucho rato quién hizo alcalde de Bogotá a Petro lo hizo Uribe porque Uribe hablaba mal hablaba mal de Petro entonces la gente dijo ay pobrecito Petro entonces votó por él y ahora qué hace Petro pues hacer lo mismo devolver el favor y entonces habla mal del candidato Iván Duque y habla bien habla mal de lo que es la influencia de Uribe en las elecciones y claro eso sube sube a sube sube la popularidad de Duque inclusive en esto el más sacrificado ha sido Petro acaba de revelarse una encuesta esta mañana de una importante firma de encuestadora donde se se coloca en primer lugar a Iván Duque como más opcionado con un 37% luego aparece una persona que yo lo considero como un resucitado coincidió mucho pues ahorita después de Semana Santa resucitó Germán Vargas Lleras y resulta es que segundo y tercero ponen a a Petro o sea que hay poquito a poco lo van bajando eso y la firma encuestadora que hace esa revelación dice coincidimos con la conformación del Congreso y además acertamos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos o sea que están diciendo están induciendo al elector que el presidente va a ser va a ser Duque yo creo que en Jumbo en Colombia en general estamos tenemos que entender que que la política pues cuando se elige cuando usted va a la urna el voto secreto el voto secreto claro que se dicen muchas cosas se dicen muchas cosas que compran los votos bueno no me consta pero bueno si la gente le gusta con platica o le dan un tamal pues algo ¿cuántos tamales yo me hace daño el tamal parece que me hace daño el tamal pero mire Fernando eso fue en las elecciones pasadas en las elecciones pasadas que en Santa Inés eso me tenían y en otros corregimientos tenían tenían muchos muchos refrigerios para una para una candidata entonces el otro candidato que si llegaba la gente con hambre no había llevado refrigerios y entonces decían aquí hay para todos y entonces ahí hubo para el uno y para el otro hay una tendencia si entonces yo no sé será que hay mermelada en eso de los candidatos presidenciales pero yo no me atrevo a decir nada pero si yo he escuchado que hay mermelada ahora otra cosa muy importante con respecto a este debate presidencial es que se haya se haya amenazado públicamente a caricaturistas o algunos periodistas por ejemplo muy sonada muy sonada y nos solidarizamos públicamente como periodistas como miembros de la Fundación Latinoamericana de Periodistas y de la Asociación Colombiana de Periodistas nos solidarizamos con Matador o sea con el caricaturista de Pereira que fue amenazado inclusive creemos que la actitud del Centro Democrático ha sido ha sido la mejor es decir expulsar a la persona al abogado que por redes sociales pues amenazó de muerte a Matador yo le digo una cosa de abogado un abogado es que por redes sociales denuncia amenazar amenazar a un a un periodista a un caricaturista o es muy bruto o es muy apasionado o o las o las dos anteriores o ninguna de las anteriores pero de pronto de pronto eso no a nadie le sirve a nadie le sirve a usted alguna vez por hacer algún comentario político le han le han insinuado algo no claro que si Fernando mire aquí en Yumbo a mi me han encasillado como uribista si y y así yo diga que no entonces no 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 nosotros aquí no podemos no podemos no 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 es que por eso entonces respondiéndole a usted Fernando y lo digo por mi mismo ese es el error de cuando la gente tiene cierto sentido fundamentalista en la forma de ver la persona que argumenta y voy a voy a que tema voy yo Fernando yo hablaba con un amigo con referente a no se si vio las las declaraciones de Piedad Córdoba diciendo públicamente pues según Piedad Córdoba que Petro era el candidato de las FARC entonces se formó pues el pedo y perdónenme la expresión por esta declaración entonces que si que no que eso es mentira pero entonces yo tengo unos contradictores aquí muy fuertes que me acusan que insinúan que me insultan cosa que yo no veo lógica que si usted yo tengo una diferencia política yo tengo por qué ni descalificarlo ni insultarlo porque al fin y al cabo cuando pasen las elecciones usted y yo seguimos siendo vecinos y amigos entonces yo le decía este análisis y yo quiero que usted quede en su sapiencia un hombre que sabe mucho de política piense dígame cuando estaba todo el boom de lo que era la parte de las FARC con el proceso de paz uno veía mucha gente apoyando este proceso de hecho fueron a los campamentos de hecho hicieron campamentos en las ciudades participaron en foros organizaron foros y cuando los candidatos el caso de Timo que iba a las ciudades y fue apedreado y abucheado mucha de esa gente protestó insinuó y yo llegué a escuchar gente diciendo que eso no se quedaba así bueno ¿a qué voy yo Fernando? vinieron las elecciones y el pueblo en su soberanía como lo diría Fernando Gamba en su sabiduría votó en contra de las FARC y solamente sacaron 52 mil votos a nivel nacional o sea que el respaldo popular fue cero entonces uno mira con sorpresa entonces ya todo mundo las FARC se le volvió una papa caliente porque es que 52 mil volticos no aportan y no se pueden acaudar entonces ya todo mundo sale a decir que no que es que eso que dijo esta señora no es cierto nosotros no tenemos nada que ver con las FARC políticamente han negado todo entonces como diría usted en su sabiduría un reculeo porque 52 mil voticos no sirven a ver Fernando no no ahí no no perdone pero ahí ahí no hubo tanto eso que usted dice esa palabra que usted dice como como que yo recuque yo no sé vea porque eso yo lo interpretaría de otra manera entonces eso no se puede decir aquí entonces mire hay que tener en cuenta lo siguiente sobre ese tema estaba muy encasillada Piedad Córdoba como candidata apoyada por por las FARC y que por unas cartas de amor que le mandó un señor Raúl y no sé qué más y le había puesto un nombre como todo romántico como es que le decía a Teodora a Teodora Teodora así algo así yo hasta hice solamente es lo que yo quiero decir ella dijo no a mí a mí que me esculquen a mí desacudan yo no soy la candidata allá ellos ellos como que están más cerquita de Petro entonces ahí Petro pues lo quemó porque y lo bajó las encuestas lo bajó porque porque pues de pronto las FARC asumen un buen papel con sus candidatos con sus representaciones en el Congreso podrán ir ganando espacios en el tema de volver a la vida de asumir a la vida política insertarse a la vida política pero es un proceso lento es un proceso lento en nosotros en Colombia no estamos acostumbrados a eso pero podemos llegar yo le pongo 50 años tendremos que pasar muchas generaciones para que tengamos desarrollada una cultura de la tolerancia super avanzada si tuvimos más de 50 años de violencia política pasan más de 50 años para que haya una verdadera cultura de convivencia en este momento pues poco a poco el hecho de que los candidatos hagan un debate y se hagan pasito pues eso ya es como el comienzo y pues yo no sé Petro qué va a hacer si se sacude también y dice que no que esos votos van para otro lado y pues yo no sé de pronto se pueden polarizar yo me acuerdo muy bien que en las elecciones del 98 Andrés Pastrana la veía perdida yo no sé si usted se acuerda también de eso para refrescar la memoria de nuestros jóvenes porque eso fue hace 20 años y Andrés Pastrana tuvo la idea de reunirse con Tiro Fijo con Manuel Marulanda y la foto de Tiro Fijo en ese tiempo pues como él salió como el apóstol de la paz el abanderado de la paz y y eso le sirvió porque él ganó las elecciones raspadito pero ganó entonces en el fondo yo entiendo que el tema de de las guerrillas el tema de de las organizaciones al margen de la ley pues han dado voticos algunos presidentes algunos parlamentarios por las buenas o por las malas pero han dado votos yo no quisiera referirme a eso porque eso generaría pues un tema que en el cual no podemos comprometernos ni asumir una una posición lo que sí sé es que nosotros como como libre pensadores en el tema político no podemos tomar partido aquí no me verán a mí diciendo que hay que votar por uno o por el otro no libremente cada ciudadano escoge bueno si si los candidatos que no aparecen en encuestas tienen buena opción bienvenidos sean como siempre fernando diplomático ah si usted tiene familia de diplomáticos no ese fernando aplica bien eso no no y eso está bien fernando pero por ahí me contó un pajarito fernando gamba que usted le hizo una extensa entrevista al señor jongairo santamaría entonces antes de que eso se publique pues cuéntenos un poquito más o menos de cómo fueron los términos de esa entrevista y usted que es un hombre muy analítico a qué conclusiones llegó con referente a jongairo primero me di cuenta que jongairo santamaría aunque es creyente es un hombre muy creyente y que tiene la virgen maría en su nombre porque es santamaría e inclusive un eslogan de su campaña el consejo hace dos años era una camándula o irse rezar a camándula yo lo he visto rezando y de pronto pues yo no sé si arrodillaba el cielo las tres cruces subió pero pues yo lo he visto que ha asistido a la misa va a los sermones va al sermón de las siete palabras no lo vi comulgando el día en Pascua de Resurrección pero si lo confesé yo le dije hermano usted tiene que confesarse porque usted no se confesó en la Semana Santa ¿de qué hablamos? primero hablamos de lo que es su posición con respecto al tema relacionado de las relaciones del consejo con la comunidad el consejo con la ciudadanía Jumbo estaba acostumbrado que el consejo actuaba a sus espaldas y hoy en día pues por lo menos la gente tiene la constancia a través de redes sociales de los debates que allí se hacen de las aprobaciones que se hacen y todas las decisiones son públicamente divulgadas en la página en la página del consejo aparecen publicados los acuerdos están las actas que la gente las puede leer cuando quiera y con con el consejero Jairo Santamaría se habló de ese tema se habló también de las relaciones del consejo del consejo con el alcalde del consejo municipal con los empresarios también del consejo con el sector rural y pues también hablamos de de un tema que es muy importante que es el de los servicios públicos el agua el tema del medio ambiente el tema de el famoso triángulo de oro del alcalde yo no me acuerdo eso que es eso tiene educación cultura y deporte y me queda una rueda suelta salud no sé dónde quedó algunas veces uno tiene que meterlo ahí y ese triángulo de oro resulta ser un cuadrilátero un cuadrilátero sí para poder que incluya porque son cuatro cuatro ejes fundamentales de una política municipal de una política social entonces yo creo que ahí en esos puntos hubo un debate muy a fondo de parte un análisis muy a fondo del concejal también se habló de él se confesó él mismo dijo que es lo bueno lo malo y lo feo de Santa María pues yo 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 digo que eso no es solamente copiado del periodista Suso eso eso es hasta de una película que habla del bueno, el malo y el feo entonces él dijo que pues yo lo único que puedo decir adelantar es lo feo él dijo no yo soy muy feo pero tiene éxito con las féminas no, yo no sé no sé porque es que eso es meterse una camisa donde se varas de pronto yo sé que hizo una reunión muy importante con mujeres hace tres años le fue muy bien y algunas mujeres tienen todavía recuerdos de los detalles que él les regaló ese día y también supieron que que este año les envió una tarjetica a varias se ha reunido con ellas y hay muchas mujeres que lo representan a él por ejemplo en el consejo él apoya mucho la gestión de Guillermina Becerra que lleva hace un buen trabajo en en el consejo municipal como secretaria general en el gabinete del señor alcalde pues también hay representación yo creo que que en eso hicimos un análisis muy objetivo de todo lo que es lo del municipio pues a mí me dijeron que él dice que quiere ser alcalde nosotros ese tema no lo tocamos no hablamos pero usted quiere que le mencione quiénes son los candidatos que ya se la tiraron al ruedo hombre a ver sorpréndame y sorprenda a la teleaudiencia de CNS de Jumbo vea me contó una persona muy seria una fuente de alta fidelidad yo conozco al concejal Adolfo Guevara Sánchez y él es a veces muy no me dice usted no me ponga a decir cosas que yo no he dicho no me no voy a decir declaraciones públicas o cosas que yo no no le he llamado a usted personalmente para decírselas y sin embargo a veces yo comento cosas de él y él se queda calladito ¿cómo es eso? el que calle otorga el que calle otorga sí entonces me contaron que el honorable concejal el concejal Adolfo Guevara Sánchez renunció ahora a mitad de año a caramba sí y entonces se va a meter de lleno de lleno de corazón alma, vida y sombrero para ser el consejo municipal para dejar el consejo municipal y lanzarse como candidato a la alcaldía de Yumbo entonces ya salió a la palestra va a salir muy pronto el próximo Pugil sí claro de pronto me van a decir de pronto cuando vea esa entrevista van a decir gamba por Dios usted cómo dijo eso eso yo no lo iba a decir ahora lo iba a decir dentro de dos meses pero bueno ya un pajarito me contó yo no sé pero usted sabe que la sentencia del consejo de estado y del tribunal tribunal superior de Cundinamarca ratificó la sentencia y la jurisprudencia en la cual dicen que ningún periodista está autorizado para revelar su fuente no reveló la fuente pero si es de alta fidelidad que el consejero Adolfo Guevara Sánchez nos abandona a mitad de año y se lanza al ruedo para también me llegaron pues unos afiches con unos bocetos de afiches donde dicen que Fernando David Murguerito quiere volver a la alcaldía usted ah caramba si quiere volver ahí si me sorprendió si es que vuelve vuelve ya tiene su comité su comité de campaña el comité de aplausos perdón perdón comité de aplausos no su comité de campaña constituido organizado y también tenemos a Diana Franco tiene un Diana Franco también quiere ser candidata ya nombró un jefe de debate que es el 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 Joaquín Cuenca Alboleda Joaquín Cuenca Alboleda ya él dice no yo voy a apoyar a la doctora Diana 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 Blanco por ahí también pues yo vi que el señor director el el mentor de la fundación Valle de Nuestros Sueños que es el periodista Ronald Ronald Mayorga quien honrosamente representa el municipio de Yumbo en Bogotá fue gerente del Valle del Cauca en Bogotá del gerente de la casa del Valle en Bogotá y además ha sido presentador de televisión no ha querido aceptar inclusive renunció a comienzos de este año a una a un a su trabajo como animador en el Canal 1 en un programa de de crítica y y de opinión sobre temas relacionados con con los famosos y él como hombre famoso pues ya viene acercándose al municipio de Yumbo y quiere ser alcalde otro candidato que por ahí ya empieza a sonar se toma foticos yo lo he visto tomando fotos por ahí de pronto y hace reuniones él dice que no que no pero que no que no va a ser candidato pero suena suena que ese John Edison Chávez Paz John Edison Chávez Paz que fue gerente del hospital y pues tiene una amplia que debería amplios sectores de las comunas uno cuatro la comuna dos y la comuna tres sector rural dice que quiere ser alcalde otro otra persona que se va acercando por ahí pues eso no eso me lo dijeron fue amigos de él pero personalmente con el personaje no ha hablado con el señor secretario de educación municipal el abogado y licenciado en educación William Sánchez Valdés dicen que ya ya tiene formado su equipo para ser candidato a la alcaldía sin embargo él no ha dicho nada él hace está haciendo un buen trabajo un buen trabajo en la Secretaría de Educación es más apoyó de manera directa varios procesos como por ejemplo el tema de la reconstrucción de las escuelas la elección de personeros estudiantiles se le ha visto a sus reuniones con padres de familia con docentes se va acercando pues eso es parte de su trabajo no podemos decir que está encampañado está haciendo su trabajo y candidatos a ver quiénes se me quedan se le queda uno a ver hay un político yumbeño que se ha movido más que todo mire que yo también tengo mis puentes a ver se ha movido más por la parte departamental donde ha desempeñado cargos públicos y de hecho trabaja en la gobernación muy cercano mire pues como lo voy llevando muy cercano al exgobernador uveismar delgado ya lo cogió o no lo ha cogido ah si a a a a a a Iván Meralazo también queremos enviarle un saludo muy especial si porque él está viendo el programa el hoy por eso le dije Iván Mera él es un presidente de la sociedad del mutuo elogio le gusta elogiar a los dirigentes sociales a ver vamos a posar aquí con con Giovanni mañana pues con Gamba pasado mañana vamos a con el presidente la junta comunal del corregimiento y bueno que vamos a aquí con las vendedoras de Chontaduro pues por lo menos ese trabajo lo está haciendo para que lo conozcan y tiene el apoyo al de Mar Prado no si ah si bueno ellos estaban distanciados pero bueno pero son del mismo partido si y pues se me escapaba un nombre un nombre es una señora muy reconocida aquí en nuestro municipio que aquí en Yumbo cariñosamente desde sus bancos desde los bancos escolares del colegio mayor los estudiantes le pusieron la patona pero ya ella después de que sumió el cargo de alcaldesa del municipio de Yumbo todo el mundo le decía la patrona la patrona pero ahorita pues ella ni patrona ahora te haces patona no 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 ella volvió otra vez porque la mamá decía ay mi patoncita siempre por ahí así doña Nelly decía yo que hago si mis hijas tienen los piecitos grandes pues yo que hago las tienen piernitas entonces ella le dice las patonas pues que me toca ay no yo adoro mis patonas entonces ella y una vez ella tuvo un altercado con el alcalde John Maro y entonces John Maro se le metió metió a los guardas de tránsito de Cali a controlar Yumbo y entonces uno de esos guardas trató mal al albaleticia Chávez cuando era alcaldesa porque ella le llamó la atención y dijo no 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 señora usted no se meta no se meta que eso no es función suya coma yo le dije que y la trató de catra y yo le dije que y bueno entonces ella dijo no un momentico usted no sabe quién ahí no le dijo no sabe quién soy yo sino que simplemente le dijo el guardas para decirme por favor súbame a este señor al carro y le tocó venir al secretario de tránsito de Cali y sacar a venir a hablar por interceder por los agentes que estaban en Calabozo cuando estaba en la cárcel de Yumbo y ella dijo no yo no fui secretaria de tránsito yo la alcaldesa aquí el que quiere venir es el alcalde y que tuvo que venir y a un hermano Rodríguez le tocó venir aquí y no le dijo vea y otra cosa no le dijo señor alcaldesa quiero a ver patoncita que es lo que entonces yo que hago al Valentín dice Chávez le dice la patona entonces ahí está pues que también quiere ser alcaldesa el ramillete en pleno no y aparecen más y van a aparecer más me imagino que sí pero ya es porque si hubo una persona de la Secretaría de Educación que fue subsecretario él no me ha dicho ni él ha dicho pero él escribe en las redes un grupo de amigos me han llamado para que yo lo represente como candidato no he pensado no lo he pensado pero lo menciono es Francisco de Paula Mosquera y Bolivia pero bueno Fernando ya para que entremos a la parte final el otro segunda parte ya será para el próximo miércoles que estemos de nuevo en vivo y en directo esperando que el tema de hoy haya sido del mayor interés y sé que va a ser de muy buen interés y de nuestros amigos políticos que nos siguen constantemente por CNS Jumbo Canal 22 también le va a gustar porque ya estamos entrando en la recta final de lo que va a ser este año y el próximo que viene con referente a la política esperamos pues que nos sigan por redes por CNS Jumbo Canal 22 por Youtube y por Face lo mismo que en televisión aquí en el municipio de Jumbo por el cable operador Legón donde la gente y un saludo especial a todos nuestros amigos de la ladera del municipio que constantemente nos están reportando esa sintonía y ese cariño especial hacia CNS Jumbo ya saben que vamos en repetición por este medio hasta el próximo miércoles que estaremos de nuevo Fernando ahí tienes para que te despidas de nuestra teleaudiencia agradecerle a todos los yumbellos y a todos los vallecaucanos que nos ven inclusive en el exterior y recordarle a los jóvenes a las personas a los ciudadanos de 18 a 24 años hay una jornada especial de distrito militar en convenio con la alcaldía de Jumbo en los días 16 17 18 y 19 de abril se van a entregar libretas militares se van a entregar libretas militares a 117 mil pesos oiga que bien para las personas de estos estratos de estratos 1 y 2 que se se disbenicen que estén en el estrato 1 y 2 del SISBEN clasificados en el SISBEN y que tengan un puntaje de menos de 61.9% y vamos a ver si de pronto es posible dialogar más adelante con los jóvenes con Juan David Quintero y hermano Camilo Zapata Vivas no el hermano Camilo Zapata quienes organizan esta jornada conjuntamente apoyada por el señor alcalde Carlos Bejarano y por el secretario de paz y convivencia quien acaba de regresar de una incapacidad médica y que le deseamos pues un exitoso desempeño en su cargo después de ese receso por problemas de salud don James Antonio Valdés a ustedes muy amables por su sintonía y muchísimas gracias Música 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 Música